Gracias a Dios viviendo una experiencia muy bonita para nosotros, muy gratificante venir a jugar con muy buenos equipos, a unos muy bonitos estadios para nosotros es muy bueno una etapa de crecimiento y aprendizaje que a partir de eso, de tomarla como cual, darnos cuenta que podemos y estamos ahí arriba peleando Directivos, entrenadores coinciden con que la segunda división es súper difícil 36 equipos buscando un puesto Sí, es de las ligas que más equipos tiene y al final la que pierden son la mayoría hay 35 equipos que no van a lograr el resultado aparte de que se juega con mucho ímpetu, es diferente a primera en primera te dejan jugar un poco más, se corre mucho, se aprieta bastante y cuesta la claridad, la verdad que en campos como estos ayuda un poco a que eso no pase, a que juegue un poquito más de fútbol y creo que el equipo se ha visto bien ¿La gestión suya como tal, cómo hizo la transición de un grupo a otro? Este grupo sé que es un grupo de los más competitivos Sí, bueno, realmente la gestión mía, yo he estado con el equipo prácticamente toda la vida como jugador, después como entrenador en Liga Mayor ascendimos con el equipo, ahora pues estamos siempre ahí siendo parte del cuerpo técnico ahora está Tulio Castellanos como entrenador principal y nos sentimos contentos porque el equipo no desentona sabemos que Parrillas es un equipo muy fuerte y creo que no nos vimos menos, incluso tuvimos para perderlo pero también para ganarlo ¿Hoy se va con una buena sensación del Parrillas? Sí, buena sensación, sobre todo que siento que son un equipo muy leal desde el momento que uno entra a un camerino y hay un ventilador ahí uno siente la lealtad y esperamos así recibirlos con nuestros recursos de una buena forma allá entonces para nosotros es un privilegio poder estar aquí después de eso, pues sin miedo a nada yo creo que en esta primera vuelta hoy cerramos y ningún equipo nos pasó por encima pero también sabiendo que en recursos nosotros somos menos que ellos pero en la cancha 11 contra 11 En cuestión de logística, a ser recíproco en ese sentido pero también a buscar los puntos en casa Sí, fíjense que ya lo experimentamos con los primeros incluso llegó Platencia allá queremos dejar atrás nosotros eso de que el que llega que se sienta mal pues incluso allá preguntamos por el número de teléfono a ellos recibimos a la gente de los directivos les dimos lugar donde estar solo teníamos dos camerinos, nosotros nos cambiamos aparte les dimos el camerino a eso eso que ya vaya quedando atrás ya poco a poco creo que en el fútbol tenemos que ir avanzando y sea como sea la gente nueva que llega creo que con una educación diferente podemos cambiar esto